y estos se ubican a la parte baja del mural homenaje a la cultura totonaca de acuerdo a la información que se nos ha dado a conocer pues se está llevando a cabo la limpieza de los tanques que se ubican en la parte baja del mural homenaje a la cultura totonaca esto por parte de integrantes del comité de pueblos mágicos en coordinación con el ayuntamiento de papantla se nos daba a conocer que se trata de un tanque de aproximadamente 20 mil litros los cuales pues se encuentra almacenada el agua ya que los equipos las bombas tal y como ustedes lo pueden observar en sus pantallas bueno no habían sido encendidas desde hace aproximadamente dos años desde el año 2019 no funcionaban estos equipos es por ello que el agua quedó almacenada provocando que estuviera totalmente turbia totalmente sucia y por ello pues se procede a retirar todo toda esta agua como ustedes lo pueden observar en sus pantallas se llevan a cabo estas tareas de limpieza de este tanque aquí en la zona centro del municipio de papantla y bueno se daba a conocer que por parte del ayuntamiento se va a dotar de nuevos equipos de nuevos bombas para poder permitir que estas funcionen y cumplan su trabajo vemos el agua totalmente sucia que está siendo retirada de estos de estos tanques que se ubican en la parte baja del mural homenaje a la cultura totonaca y bueno de esta manera permitirán que nuevamente las fuentes que anteriormente servían y funcionaban aquí en el mural homenaje a la cultura totonaca y que daban vida vuelvan a funcionar se dotará se dotará de nuevos equipos de bombeo y bueno estos trabajos corresponden al embellecimiento del centro histórico en lo que comprende el el mural homenaje a la cultura totonaca en donde nos encontramos transmitiendo completamente en vivo y en directo son dos tanques los que se ubican en esta zona uno de aproximadamente 20 mil litros el otro de aproximadamente 5 mil litros los cuales pues contenían agua totalmente sucia que desde el año 2019 no habían sido limpiados y por ello se procedió a la limpieza de los mismos ustedes pueden ver que los equipos de bombeo pues fueron fueron sacados y serán será la dotación de nuevos equipos otro otro de los temas que también queremos comentarles es que se está llevando a cabo la colocación de luminarias led nuevas luminarias han sido colocadas aquí en la parte baja del mural homenaje a la cultura totonaca el día de hoy serán por fin incendidas y esto permitirá que el mural nuevamente luzca totalmente iluminado con nuevos nuevos equipos de iluminación que permitirán embellecer esta majestuosa obra del reconocido artista teodoro cano garcía vemos que se llevan a cabo los trabajos correspondientes para la colocación de las luminarias led aquí en la parte baja del mural homenaje a la cultura totonaca el cual pues lucirá totalmente iluminado a partir de este miércoles esto como parte de los trabajos que realiza el gobierno municipal que preside el alcalde eric domínguez vázquez la información que tenemos nuevamente el mural lucirá iluminado esta vez con la colocación de nuevas luminarias led que ya fueron instaladas y nos daban a conocer que el día de hoy serán encendidas serán probadas para ver su correcto funcionamiento y de esta manera nuevamente dar vida y se pretende echar a andar nuevamente las las cascadas las fuentes que prácticamente todos recordamos aquí en el municipio de Papantla que daban vida y gran colorido a este majestuoso mural muchísimas gracias a todos los que siguen esta transmisión completamente en vivo y en directo desde el centro histórico de este bello municipio de Papantla ¡Gracias! ¡Gracias!